¡Hola lobos! Hoy estoy grabando un vídeo en movimiento porque voy hacia casa de mi mejor amiga ¡Uy, el sol! de Raquel Hemos quedado un rato hoy domingo por la tarde que no hay mucho por hacer y vamos a ver el segundo capítulo de Revenge de la serie esta extraña que vimos el primer capítulo y yo me quedé con una sensación un poco rara porque era como mmm... no sé muy bien de qué va esta serie y es un poco extraño el argumento, pero bueno, no pasa nada pues ahora cuando llegue a casa seguimos grabando, a casa de Raquel los dejo acabo de ver a dos lesbis súper monas abrazándose y me ha hecho muchísima ilusión además eran súper monas, nada de marimachos y me ha hecho mucha ilusión bueno, ya estoy en el portal de mi mejor amiga Raquel y ahora me dispongo a tocar el timbre para que me abra la puerta y comencemos con nuestra tarde de... de no hacer nada vamos a tocar pasa de mí soy tu fontanero vengo a desatascarte la tubería y este es el día a día de mi vida como eres hola, ya estoy aquí en casa de Raquel y estamos aquí moreando no estamos haciendo nada pero ahora nos pondremos a ver Revenge el segundo capítulo y os voy a enseñar quién es mi mejor amiga estáis preparados, es difícil de ver aquí la tenéis hola desde lejos desde cerca y está aquí como si estuviera de secretaria aquí tecleando y tal aunque has elegido un mal fondo porque mira lo que hay detrás de ti un tenderete un no sé qué bueno, la simpleza está a la grandeza siempre lo he dicho es la primera vez que lo digo bueno Raquel, explícanos qué haces en tu vida explica a mis seguidores que son muchos lo que haces qué hago pero respecto a qué cuántos años tienes de dónde eres cómo te llamo ah bueno, pues me llamo Raquel tengo 20 años soy de Elche y poco más te estudio psicología no hago nada estudia psicología y qué tal qué has aprendido en estos 3 años de carrera una mierda muy bien igual que todos y qué tal el verano eres así de morena o es que has tomado mucho no, lo he tomado y Ana me envidia ya, no, no Ana no te envidia no, no te puede envidiar porque su moreno es mil veces o sea mucho mejor eh, no, no es que no te raen pues que vais a ver un capítulo digo, vais como si yo fuera aquí qué tal la serie esa sí, estamos viendo Ribet hemos visto un capítulo y nos propone o sea, no nos propone aquí intentando hablar culto nos disponemos a ver el segundo muy bien y qué tal el primero porque a mí no me acabo de sí, yo sí a mi gusto pero son todos una mierda esas caras de amargado no, la que más mola es la Kiru ah, el perrito qué mono qué mono pues cierto pues muy bien pues nos disponemos a ver el capítulo y cuando acabemos os relataremos qué tal nos ha ido de acuerdo esta voz que tengo así pues me ha salido normal pues nada ah, por cierto era importante que lo vierais y esto es un resquicio de nuestra adolescencia tardía ay, no lo puedo doblar así adolescencia tardía pues ya está adiós bueno pues ya he acabado de Raquel no es que haya acabado con ella es que hemos acabado de ver la serie también hemos visto un capítulo de cómo conocía a vuestra madre que eso nunca está de más y nada el segundo capítulo de The Revenge ha estado mejor ya le he visto un poco más el sentido a la vida y a la humanidad pero de todas formas me falta un ver uno para acabar de quedarme con los personajes porque son un poco complicados es como un cositer pero en plano oscuro y sin sexo y no sé pues eso pues ahora voy para casa y nada y así ha sido mi domingo no muy productivo pero bueno es vacaciones son vacaciones y eso es lo importante mirad esto es el parque esto es lo que se para la casa de Raquel y a la mía es muy maco el parque es muy cuqui es así con palmeras porque el che está lleno de palmeras porque no sabéis que el che es patrimonio de la humanidad en palmeras y es muy maco todo así muy bonito y tal pues eso Raquel y yo vivimos como a menos de dos minutos y mola mucho porque si quiero verla pues no tengo nada más que hacer que grudar este parque maco y ya está además ahora con esta luz bueno está un poco nublado y ya es bastante tarde bueno tarde son las 10 o así pero pero mola así que nada este ha sido mi domingo ahora me iré a a cenar y a leer que tengo ahí los cuentos de amor de Gess y nada más se va a empezar mañana la semana que viene haciendo preparativos ya para Sevilla que me voy este viernes como bien os lo he ido diciendo durante todo este tiempo así que nada que tengáis un buen fin de domingo y que nos vemos mañana o algún día de estos besitos